El rockero canadiense Randy Batchman vivió un momento emotivo al recuperar su guitarra favorita robada hace 46 años. El autor de la canción American Woman con el grupo de Guess Who recibió de vuelta a su querida Gretch que reapareció en Japón. Batchman cuenta que cuando viajaba con su instrumento siempre lo encadenaba a los baños de los hoteles donde se hospedaba, lo que le traía burlas de sus compañeros. Pese a sus precauciones fue robada en un hotel en Toronto en 1974 aunque se la había confiado brevemente a un técnico de su equipo. Venir aquí a obtener, hacer el intercambio ha sido muy muy emotivo y agradezco a este hombre honorable que me dio esta oportunidad de recuperar la guitarra, es increíble. El músico había logrado comprar esta guitarra a los 19 años luego de admirarla mucho tiempo en compañía de su amigo Neil Young. Ahorró la suma de 400 dólares cortando el césped y lavando coches a principios de los años 60. Con esa guitarra escribí muchas canciones que vendieron millones para The Guess Who y para Bachman Turner Overdrive. Y era como mi guitarra mágica y luego cuando de repente se fue, la magia se fue. Quiero decir, la varita mágica se fue con la guitarra y luego aprendes a vivir sin ella y vuelve, es increíble. Fue gracias a un aficionado que Bachman encontró su grich. Su compatriota William Long revisó cientos de imágenes en internet hasta identificar en 2020 el instrumento gracias a la ubicación particular de un nudo en la madera. Siguió la pista de la guitarra desde el sitio de internet de una tienda de música en Tokio hasta el músico japonés Takeshi en un video publicado en YouTube en 2019. Había muchas emociones encontradas hasta hoy, pero al ver la sonrisa de Randy después de ver la guitarra, sentí que valió la pena. Bachman tuvo que esperar a que mejorara la situación sanitaria del COVID-19 para poder viajar a Japón, dar una guitarra idéntica a Takeshi y recuperar así su amor de juventud. La guitarra, dejó un Broke my heart.